¡Suscríbete al canal! Jueves, vamos ahora a conocer los titulares, los encabezados, las noticias más importantes de esta mañana. Han confirmado dos muertes aquí en Yucatán, víctimas de la viruela del mono. Además, Petrolos Mexicanos ha reportado la caída, el desplome de un helicóptero frente a las costas de Ciudad de Carmen en el estado de Campeche. También le tengo los detalles, la capacidad de oxígeno en el submarino que descendió a conocer los restos del barco Titán y se extravió, se agotan hoy antes del mediodía. Tema sumamente importante. Pero antes, vamos a adentrarnos a conocer la información del reporte meteorológico. Información del estado del clima Vamos a conocer la información del clima Pronóstico del tiempo Porque se pronostica que ya hoy en las próximas horas se presenten algunas lluvias moderadas a fuertes acompañadas de ráfagas de viento superior a los 60 kilómetros por hora y, por supuesto, actividad eléctrica. Principalmente y atentos en los municipios de Isamal, Tequit, Ticul, al sur de Beria y de mayor intensidad en Tecash, en Oquechén y en Oskustá. Y esto es debido a la influencia de una onda tropical, según da a conocer la Autoridad de Protección Civil. Ahora bien, en lo que respecta a la vigilancia de este ciclón tropical BREV, esta mañana, en la imagen satelital, me permite observar que se localiza al este de las islas de Barlovento, a una distancia de 3.533 kilómetros, es el punto más cercano del estado de Yucatán. Se mueve al oeste a 26 kilómetros por hora, vientos de 105 y ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. Su fuerza de viento continúa aumentando, por lo que se prevé que se ha decretado huracán en las próximas horas. Este ciclón tropical está siendo vigilado minuciosamente por autoridades meteorológicas para emitir boletines meteorológicos sobre este desarrollo ciclónico. Ahora bien, recordemos que las autoridades meteorológicas hasta el día de hoy advierten que las condiciones atmosféricas siguen siendo peligrosamente favorables para su mayor desarrollo ciclónico de esta formación hidrometrológica. Así que habrá que estar muy atento del desarrollo de este fenómeno natural. Noticias Caracol Información local Noticias local, noticias desde Yucatán Noticias local, noticias desde Yucatán Dabas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes de esta mañana. En el terreno de la información local, han confirmado dos muertes en Yucatán víctimas de la viruela del mono. El reporte oficial nos indica esta mañana que al menos dos personas han muerto a consecuencia de esta viruela del mono o Mpox, como científicamente se le quiere hacer llamar. El informe, el reporte médico sobre la presencia de este padecimiento en todo México, refiere que al día de hoy, Yucatán es el tercer estado con mayor incidencia de casos registrados, además de que ya se tiene el reporte de 169 contagios, muy por debajo de lo que ocurre en Ciudad de México y en el estado de Quintana Roo. Del total de personas afectadas, 162 fueron casos que se atendieron de manera ambulatoria, el resto finalmente fue necesario la hospitalización a nivel nacional. El escenario nos marca y nos indica que se han confirmado ya 4.021 contagios de la viruela del mono y finalmente hay 29 estadísticas de muerte en México. Noticia internacional relevante En el terreno de la información internacional llegó la fecha fatal. La capacidad de oxígeno en el submarino que descendió a conocer los restos del barco Titanic y se extravió, se agotan hoy, antes del mediodía. Podrían estar, por supuesto, en la superficie o debajo del agua, a una profundidad de hasta más de 4.000 metros. En conferencia de prensa el día de ayer, el capitán de la Guardia Costera, Jaime Frederick, detalló e informó que a la tripulación de este submarino desaparecido solo le quedaban 40 horas de oxígeno. Es decir, que hoy por la mañana, antes del mediodía, vence la capacidad de oxígeno en este submarino. La Guardia Costera estadounidense también ha confirmado que se están estudiando ruidos detectados hace varias horas en la zona en la que se busca este submarino que viajaba a conocer el Titanic. Desaparecido, insisto, desde el pasado domingo con cinco personas a bordo. El contraalmirante de la Guardia Costera estadounidense, de nombre John Mauger, ha detallado, ha informado ayer, que varias bollas de sonar desplegadas estratégicamente por aviones que están operando en la búsqueda, detectando ruido en el agua. El contraalmirante afirmó que mientras haya una oportunidad de encontrar sobrevivientes, se continuará trabajando para tratar de localizar a este submarino. En el terreno de la información nacional le platico que Petróleos Mexicanos ha reportado la caída de un helicóptero frente a las costas de Ciudad de Carmen, esto en Campeche, con dos personas a bordo, de acuerdo al último reporte oficial emitido por la propia empresa. La empresa de nombre Heli Servicios ha comentado, dijo, que esta aeronave amerizó a las seis de la mañana con treinta minutos de la mañana de ayer a unos diecinueve kilómetros de Ciudad de Carmen, en Campeche, que viajaban solo la tripulación. Sin embargo, no detalla cuántas personas iban a bordo de este helicóptero accidentado. El reporte oficial de esta empresa estatal señala que la petrolera ha solicitado ya, desde el día de ayer, a dos embarcaciones de transporte que finalmente se dirijan a la zona del accidente, el punto donde cayó la aeronave, para proporcionar el apoyo necesario. Recordemos que al día de hoy, la zona de Campeche es una de las zonas petroleras más importantes y más productivas que hay en todo México, con plataformas, por supuesto, de petróleos mexicanos, así como a muchos de sus proveedores de servicios les importa este tema. Damas y caballeros, esas serían las tres noticias más importantes de esta mañana de hoy jueves. Y el decreto, el decreto del día de hoy, el trabajo que nunca se empieza, es el que tarda más en realizarse. Pongamos hoy manos a la obra. Soy Antonio García y como acá a la mañana, muchas gracias por acompañarme a través de estas plataformas digitales de las redes sociales. Recuerden, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz jueves! ¡Ánimo! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal!